Bueno, en esta oportunidad vamos a jugar al Super Mario World, ya que dimos vuelta a los otros, ah, what? Vamos a completamente destruir esto, ahí va, no, apreté a ver para cancelar, no, y ahora? Ya está, ven, y ahí se reinicia, ahí va, entonces vamos a, vamos a jugar al Super Mario World, se bordea, se bordea. Bienvenidos a la isla de la tierra de los dinosaurios, en esta extraña isla debemos encontrar a la princesa Toastull, o la princesa Ongo, que está perdida de nuevo, parece que Bowser está de nuevo en las andadas, pero que loco el Bowser, que hacemos? Vamos directo, vamos, vamos a la ruta más directa, vamos a ver de loco suiche, loco suiche, sí, vamos, vamos, vamos a hablar rápido, eh? Dejamos después la vuelta completa, la dejamos para otra, eh, eh, agarró las monedas, el dinosaurio, eh, eh, soy Mario el dinosaurio, gracias por rescatarme, me daría pasta, pero no tengo, ah, hago cosa de dinosaurio, puedo montarlo ahí, y llevarlo ahí, así que ya saben muchachos, si golpean un bloque y sale un dinosaurio, y no tiene pasta, lo esclavizan, y trepan arriba de él, así de simple, a ver, ups, sí, va, Ah, no, era la boca de Yoshi que tenía que hacer, o tenía que no llevar a Yoshi también, ¿para qué era Yoshi? Yoshi no soy para nada, no puedo, a los niveles importantes no soy para nada, ah, Ah, está re loco esto, ah, hay que trepar, la primera sección vertical de, ah, no, no, Ander Mario 3 estaba allá, la verdad, eh, dale de que, dale, más vidas, ah, también no sirve, uh, es verdad que acá, eh, apreté el botón, la verdad que acá Yoshi atraviesa plataformas, Ah, tampoco lo necesitaba, o sea, no sirve para agarrar vidas, ni, cada vez que, que salía ahí, ya estaba. Vamos para acá, eh, 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 dale, mariano, dale, eh, 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 acá, lo que tiene, que no lo tiene Mario, que usa las propiedades, las propiedades de cada parazón, según el color de cada parazón, lo que hace Yoshi, No ha, eh, ah,端is, no, 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 nada. Ahora que? Esta es X, no, era, quería probar, me había dado eso, aunque acabo de decirlo. Uop, huapa, huapa... Ah, y también estaba pensando en el Pemíter, el nivel de velocidad que tenía el Mario 3 y acá no está. Ah, mira, si hay algo. Claro, así huele con la gapa, qué tonto que soy. ¿Cuál es que haces, platita? Bueno, viene al nivel aburrido de agua este. No debe estar aburrido, pero... ¡Wooow! Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... Hola, qué hace? ¡No, dame esto! No, detalles. ¡No, es verdad que acá tiene otras... Tiene otras propiedades, o sea... No retrocede hacia atrás. ¿No va de flora hongo, y de hongo chico? No, va directo, chico. Cada que te pegas. Me había olvidado ese pequeño detalle. Y terminamos. Sub. Y ya. Eh, saludos chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien? El castillo de Igui. Uh, no, es verdad que... Casi me toca. Casi me toca. Casi me toca. El trucazo, el trucazo. Ya me, ya me, ya me, ya me. Toma. Ahí va. Nos vemos tortuga. Nos vemos guacho. Acá seguimos caminando. Acá decimos jejeje. Ajá. Y apretamos arriba acá. Y seguimos andando pimpa. Ahí el checkpoint. Acá aparece un martillo gigante. Ah, alto martillo. Autocrawl. ¿A dónde me llevas? Autocrawl. Y ya va. No, me olvidé que era. ¿A dónde vas guacho? Pimba. Bueno, con eso derrotamos a uno de los jefes de Mega Man Zero. No, mentira. Super Mario World. Pero bueno. Con esto hasta las 8. Me como un bizcocho. Nos vemos. Gracias. Mario ha derrotado al demente Iggy Koopa en el castillo número 1. Y ahora rescató al amigo de Yoshi, quien está atrapada dentro de un huevo. Todos juntos ahora viajarán a la tierra de las donas. Y así es como nuestro querido amigo Mario consigue diabetes y ha engordado mucho. Ahora viene el tema de las catas. Y las salidas secretas. Las salidas secretas. No. Ah, no. Qué he hecho. Uuuuh. No. Por suerte hay como 3 capas acá. Acá hay una, creo. Después de éste. Después de éste. Acá. Después de éste. No. Ahí va. No. No. Qué he hecho. y bueno igual yo que voy la superman te robó la capa ah no, pensé que me daba para agarrar otra vez carrera virus y vicky no hay dos formas de hacerlo hay como tres formas de hacerlo una es la clásica con lo secreto otra es con yoshi y la otra es con manejando los tiempos si me acuerdo bien a ver, tengo que conseguir otra capa por si acaso ay no no es como el que puede mantener el momento ah fucking fuck vale 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 yes zape vamos para acá luego vamos para acá eh, que hace guacho eh, que hace esta peliciesta eh, eh, no, yo no te hice nada, disculpa no quería despertarte ahi, que hago las monedas, voy, me sigue, así que estaniado eh, ginga ah osea, vamos a continuar con la capa porque, uepa esta loco esta loco loco no recuerdo si gritaba la capa en otra, osea creo que en otra sección me permite progresar más rápidamente hasta ahí hasta ahí no podría agarrar eso para ir más rápido pero, no me pinta al switch este si lo necesito uepa mira estos movimientos y estos movimientos uepa hasta la pluma agarra y ahora el castillo embrujado no, mentira el, 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 el hotel embrujado el comienzo del Luigi's Mansion esto le podía rebotar o nada nada, no me acuerdo uep no de modo me llevo esto que no me va a servir para nada porque ahora desaparece nice mmm, no, ya tengo una hola, hola dale gocho, que no tengo todo el día ahí va ahí va y ahora viene el trucazo el trucazo el trucazo el trucazo 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 eh, que hace agua chévere eh, eh, eh vale shit ok el mario de avance es más difícil porque no puedes hacer eso no puedes patear hacia arriba eh bimbab que hace agua ché que hace muchachos vamos a tomar un un café o una cerveza después de esto eh vamos a tomar agua agua eh nooo por qué es eso what eh, bueno y así eso ese ejemplo fue para que vieran como no se hace que es lo que no tienen que hacer así que bueno espero que hayan prestado atención porque es muy importante el primer paso para el éxito es saber qué es lo que no tienes que hacer eh nos vemos mi planeta me necesita ah 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 listo como si no hubiera pasado nada ustedes pensaban que había un 7 ahí arriba no era una ilusión óptica era un 6 todo el tiempo fue un 6 no no yo si va llevo esto me llevo esto me llevo esto casi eh llevo esto me llevo esto eh tu 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 dale que da eh tu 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 del poder fantasma los cazafantasma no shit eh cazafantasma ahí va pimba para los olapelos dos ah alto combo pimba tres yey esta vez no me sucede al me dice que mario cayera al abismo cayera al abismo después de derrotar este sutil jefe nice bu para smash y ahora hay que ir toda la vuelta para el otro lado hasta la estrella y eh si me acuerdo bien era acá directo ya de una tu 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 cae ahí tu 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 eeeh eeeh y zapé otro en el pasado dale 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 y esto vamos a agarrarlo para que vaya más rápido eeeh no fuck eeeh que no se vaya que no se vaya bien era pimba si yo creo que me fui un poco y con esto terrible boost no es acuerdo cuanto tenía que comer para que no este! creo que si, ahi voy a Otro más. Dale, dale, dale. Ah, creo que necesito esto. Necesito llevármelo. Pero es más rápido que el otro lado. ¡Pimba! Listo. Eh, la agarro, la agarro, la agarro ahora. ¿Ya fue? ¡Oh, no! Bueno, está bien. Pimba, pimba, pimba. Y nos vemos. Start Select y te llevas a Yoshi. Pimba. Ahora. Ahora viene el trucazo. Era así, así. Este es el botón. ¡No! Eh, carajo. A ver. Ahora sí. Fíjese con ese bloque, porque si lo pisas, desaparece. Y si te lo conmojo con Yoshi, creo que desaparece la nube también. Así que, tienes que hacerlo así. Que le damos. Nos llevamos la llave. Y la razón más relevante que necesitamos la capa, necesitamos el Yoshi azul. Porque el Yoshi azul, sin importar que aquella persona no se coma, siempre le salen alas. Como Red Bull, ¿viste? ¡Pimba! Otra vida. Y tal, la capa necesitamos para pegar siempre de manera vertical, pegar hacia los costados. Tin, tin, tin. Yare, yare. Dame. Y si podemos, llegamos a este. No me acuerdo si llegaba. No me acuerdo de agarrar cualquier Yoshi, agarrar esa tortuga azul y viajar acá abajo. Pero más de eso no me acuerdo. A ver, va. Ah, esa es la otra. Uy, me lleve la llave, nos vemos. Y... Aquí estamos en la estrella de Bowser. ¡Vamos a derrotar a Bowser, Yoshi! Yoshi está azul porque tiene el diagnóstico. ¡No! ¡No! Este no era el que quería. ¡Maldición! Eeeh... ¡Ups! ¡Ups! ¡Ey! Creo que se me complicó. ¡Ey! Derrotado totalmente. Ah, no. ¿Qué hago? Porque podría... Podría terminarla acá, pero... ¡No! ¡No era para el otro lado! ¡Qué tanto! Acá tengo varias opciones. ¡Ey! 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 Intentarlo así, chico. Voy a intentar el chico una vez más. ¿Cuál este no era el que... Por donde quería ir? Y... No me acuerdo si era el 2 o el 3. No me acuerdo muy bien. Ahí va, era el 2. ¡Ups! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta! Y acá creo que era el 5. Y no era el 5, pero... Bueno, ya fue. ¡Ey! Ah, no. Tiene que seguir de largo. Nada me acuerdo. Bueno, este es el que menos juego. O sea, de todos los Mario es este el que menos cariño le tengo. No porque me desagrade, sino porque es el que menos me agrada. Bueno, eso no suena muy bien. Sino que... Le tengo más cariño al Mario 2 y al Mario 3. Y al Mario 1 que a este. Bueno, acá es correr creo hasta el fin y ya fue. ¡Nope! No era así. Tengo que esperar la primera vuelta y luego seguir corriendo, entonces. Mmm... Voy a intentar una vez más. Si no, es agarrar otra puerta y ya fue. ¡Ey! ¡Ups! La puerta 2. ¡Darararán! ¡Dararararán! ¡Sesenta y nueve es el número de las monedas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¿Intento acá? Sí. A ver, acá creo que... Hay que esperar. ¡Tututum! Se van para arriba y ahí... ¡Taz! ¡Ups! Creo que la cagué. No, no lo hice. ¡Nah! Y ahí está el bloque, los ninji. Creo que es el único nivel que aparecen los ninji ahí. ¡Ninji! ¡Va! ¡Ups! Acá lo... Lo machico, pero también. Porque te acostumbres antes de la pelea. ¡No! ¡Ahí va! Pensé que venía de vuelta porque acá creo que no hacen ninguna animación antes. Acá no hay nada oculto. ¡Tututú! Y bueno, a la watch. Ya fue. ¡Vení, Couser! ¡Vení! ¡Vení! ¡Que te voy a partir todo! ¡Vení! ¡Vení! ¡Te dije! ¡Vení! ¡Vení ahora! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, guacho! Creo que golpeás dos y ya... ¡Fa! No me acuerdo bien. O sea, me acuerdo que era agarrar y tirarle por encima los cosos, pero... La parte importante es la de los fuegos, ahí. ¡Ven, va! ¡Ven, va! Creo que la bola de cañón podía ser la de los saltos con giro. Pero la del fuego... Este... No me acuerdo muy bien cómo era. A ver dónde aparece el fuego. Aparece allá. Aparece el costado. ¡Ups! ¡Acá, princesa! ¡Ahí va! ¡Ahí va, zate! A ver cómo es ahora. Hace eso. Hace el movimiento wiki wiki. Y... ¿Bola de cañón? ¡Ya, baby! ¡Bola de cañón! Ataca, ataca. Otra bola de cañón. ¡Ups! Y... ¡Tírame los bichos! ¡Tírame los bichos, viste! ¡Jaja! La verdad es que no tengo todo el día, viste. ¡Sale bicho! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Tup! ¡Bicho número uno! ¡Bicho número dos! Y creo que pasamos ya a la siguiente fase. ¡A la fase! ¡Sapi fase! ¡Wup! El fuego aparece por la... ¡Ahí ya apareció por ahí! ¡Ups! ¡Tup, tup, tup! ¡Acá! De este lado. ¡Ahí va! ¡Sapi! Ahora... Esta es la fase de jodida. ¡Vale! Jodida... Si no presta atención. Si te distraes... ¡Vení acá! ¡Dale! ¡Tírame los bichos! ¡Tírame los bichos, viste! ¡Vení que no tengo todo el día, viste! ¡Tírame los bichos! ¡No! ¡Dile! ¡El bicho! ¡Mataste al bicho! ¡Dale, dale, dale! ¡Tocá la campana! ¡No! ¡No! ¡Ese era la otra también! ¡Pimba! ¡A la nuca! ¡A la frente! ¡Eh! ¡Rescatamos la princesa! ¡Eh! La princesa pasó a ser rubia, luego castaña y luego... No, pará. Era morocha, luego castaña y luego rubia. ¡Ah, ni idea! La aventura de Mario ha terminado. Mario, la princesa y Yoshi. Luigi, por supuesto. Tipo, a nadie le importa. Pobre Luigi. Se fueron a tomar unas vacaciones. Está luego que pasa de vacaciones el bigotudo. ¿Quién pudiera? Y... Tienen fútbol artificiales. ¿Quién? No sé. Por alguna razón. Dijeron al carajo la capa de ozono y pimba. Juego artificiales. Luego vino Pita, se pudrió todo. Pero bueno. ¡Ah, mirá! Le hace de forma de corazón, no me acordaba. Y ahora, ¿verdad? Y ahora, mirá, los créditos que ya se lo conocen todo. Así que... Bueno, vamos a dejarla acá. Y este fue otro Super Mario. ¡Chau, chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!